Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez de Pokémon Trendycard Game, que hacía tiempo que no subía ninguna noticia. Y es que os puedo decir que se ha anunciado un nuevo set de Fever Fools Fighting and Rule Striped Door del Pokémon Trendycard Game, no sé si lo he pronunciado bien, pues ya sabéis que mi inglés no es que sea muy bueno, pero bueno, espero que me hayáis entendido más o menos. Y os puedo decir que se ha confirmado la existencia de un nuevo set, como ya he dicho el Pokémon Trendycard Game, a través de la lista de mercancías de sitios japoneses. Es decir, yo investigo por todos los lados, por cualquier cosa, yo investigo y encuentro cositas distintas, como ya sabéis. Ya sabéis que me llevan mi tiempo, suelo encontrar información, verdad, que es real, para ver que es real. Luego grabarlo, me toca editarlo, me toca subirlo, me toca de todo, y es bastante tiempo, aunque tengo poco, pero bueno, ya sabéis que esto me encanta. Y bueno, ya sabéis que me encanta y os encanta a vosotros, así que por mí encantada. Este es el cuarto conjunto de la serie de X y Break, y se encuentra dividido en dos sets nuevos. El primero se llama Fever Fuss Fighter, y se encuentra protagonizado, como estáis viendo, por el legendario Volcanion, mientras que el segundo set, que os he pronunciado antes malísimamente mal, seguro, que como ya os he dicho, se llama Rutes Traitor, y es protagonizado por MegaGardevoir variocolor, es decir, negro todavía mucho más chulo. Los nuevos sets saldrán a la venta el 17 de junio del 2016, y cada uno contendrá 54 tarjetas, es decir, hay un total de 108 cartas. Además, vienen acompañados de míticas protectoras y una caja portadora del propio mazo. Por otra parte, también hay un paquete especial conmemorativo a la nueva película, que será lanzado el 16 de julio, que recibe el nombre de Conte Pack Viraje, al legendario Drian Hall Collection, que contendrá un total de 36 tarjetas, donde encontraremos varios Pokémon legendarios, como se pueden ver a Sernia, a Ibeltal, a Cigarde, incluso a Volcanion. Y ya por último, para contaros esta mini noticia de este nuevo set que sale en junio, también hay un nuevo blister, que se llama Cigarde Special Set, que incluirá un Buster Pack de los tres mencionados anteriormente, además de dos tarjetas promocionales de Cigarde del 10% y Cigarde del 50%. Este blister estará a la venta el 16 de julio, y su coste será de unos 600 yenes. Sale en Japón, está en esa fecha, así que tenemos que esperar unos poquitos más de meses, para poder tenerlo en el resto de Europa, o tenerlo en América, así que vamos a tener que esperar un poquito más. Pero bueno, yo os tengo la información para que luego más o menos lo sepáis cuando vais a ver el Diosco, y que sepáis que más o menos es cositas de Pokémon Tend y Cargain. Así que no os puedo contar nada más, es un nuevo set, como ya he dicho, están protagonizados por Volcanion y Cigarde, como estáis viendo, aunque son muchísimas cartas, son 108 cartas en total, aparte de luego el nuevo set, este que sale de Cigarde, que está bastante chulo. Y luego también en Buster Pack, que también incluye las cuatro tarjetas, que aparecen en Sernia, Sibleta, Cigarde y Volcanion, así que está bastante chulo. Están unas cositas que tienen bastante pinta de estar bastante interesantes. Así que no os puedo contar nada más, espero que os haya gustado esta noticia, que hacía muchísimo tiempo que no subía noticias de Pokémon Tend y Cargain. Así que nada más, sé que es una noticia cortita, pero bueno, no lo puedo extender, porque esto de cartas y eso, no es que tenga yo mucha idea de jugar a las cartas, ni entretenerme, pero bueno, mejor que os dejan directamente la noticia, que el vídeo sea lo justo y necesario, que no siempre me alargue, se hagan los vídeos largos, porque luego siempre me pongo a hablar, 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 y no puede ser. Así que nada más, espero que os haya gustado, también no lo podéis comprar y seguir coleccionando estas cartas, y nada más, y gracias a todos por el vídeo, y vemos en los próximos, ¡hasta luego!